Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta radiante mañana, elevo mi voz hacia ti, Señor, en el suave eco de la música que envuelve mis palabras. En el nombre de tu amado Hijo, me postro ante tu divina presencia, con gratitud y reverencia. Señor, en este nuevo amanecer, entrego mi vida a tus manos, reconociendo que tú eres mi todo. Sin ti, nada tengo, pero contigo lo tengo todo. En tu amor y gracia, encuentro plenitud, y en cada paso que doy, sé que estás caminando a mi lado. Tuyo es el tiempo y la eternidad, Señor. Y en tu infinita bondad, nos concedes el regalo de un nuevo día, con nuevo lienzo en el cual podemos plasmar nuestras acciones y sueños. Aparta de mí, todas las influencias negativas, y concédeme la gracia de actuar siempre según tu voluntad. Dame fuerzas, Dios Todopoderoso, para resistir las tentaciones del camino que no he elegido. Concédeme la sabiduría para reconocer las capacidades que has depositado en mí, para ponerlas al servicio de quienes me rodean. Que tu presencia en mi vida, no sea por capricho mío, sino por una fuente de fortaleza en el corazón, para vencer y salir adelante ante cualquier desafío. En tus manos, dejo este día, confiando plenamente en tu amor y en tu guía constante. Perdona mis errores pasados, Señor, por no haber sido solidaria, por no haber compartido lo que recibí de ti, y no haber vivido en el amor del cual nos hablas. Concédenos, Dios Misericordioso, que este día sea una nueva oportunidad para enmendar los errores, y dirigir lo mejor de mí hacia ti, y hacia los demás. Dame la capacidad de valorar cada experiencia, y cada persona que cruce en mi camino, para que mi presencia sea una bendición para quienes me rodean. En este momento, siento tu bendición sobre mí, tu santo espíritu, derramando paz y serenidad en mi corazón. Gracias, oh Padre amado, por este nuevo día que comienza, por la vida, el amor, las flores, el aire y el sol. Señor, te pido que me concedas todo lo necesario para vivir digno y tranquilamente, y que me permitas continuar creciendo y actuando según tu voluntad. Lléname de tu amor y tu paz, mi Dios, para que pueda cumplir con tu voluntad, y ser verdadero discípulo tuyo. Que en este día, nada me aparte de tu vista, que en cada momento, busque más de ti, y que nunca me falte tu amor. Amén. Clama a mí, y yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El día de hoy es la oportunidad perfecta para cambiar tu vida. Oremos. Amado Padre, nos encontramos una vez más unidos frente a ti, Señor, agradeciéndote, Señor, alabándote y venerándote. Muchas veces, nos sentimos cansados, tristes, sin ánimos de hacer la oración. Pero también olvidamos, Señor, que es la manera más rápida de comunicarnos directamente contigo. Aunque muchas veces, personas tratan de disuadirnos, de que nos alejemos de tu palabra, Señor. Nos encontramos reunidos frente a ti, somos humildes personas, las que te agradecemos. Aunque nos acompañes, aunque no te veamos, podemos sentir tu amor. Sabemos que estás junto a nosotros, y nos proteges, proteges a nuestros seres queridos. Nadie sabe el futuro después de la muerte. Pero una cosa sabemos, Señor, que estamos haciendo lo mejor, para que cuando llegue el momento de nuestra partida, podemos llegar a un lugar donde estemos con las personas que amamos, y sobre todo cerca de ti. Bendito amado Señor. Te pedimos que este día nos protejas, protejas a las personas que amamos, y que nos guíes por un camino lleno de paz y armonía, y de amor. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor, para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos. Bendecido día para todos.